Es sin forma, decidió que no hay forma, algo adentro la deforma, la plasma plastifica y recomienda, la calla, la enoja y la comenta. Desearía una palabra que valga en todas tus ceremoniales respuestas. Nos clavamos como imanes a una heladera vacía que no pudimos llenar siquiera de buenas intenciones. Mi amor, tus hijos ya no serán míos. Un cráter en la tierra, tu idea de lo que el amor es, un cráter en mi tierra. Me encuentro siempre en ciudades grandes, preguntando por las ceremonias correctas, el porqué de los puntos que no se unen. La paradoja de estar siendo, la maravilla de estar siendo, un sufragio privado del voto universal. La totalidad de los satélites, la totalidad de las galaxias, todas las espirales del lienzo universal giran para esa imagen pequeña y absoluta, como brote de luz que emerge de una caja en un instante eterno antes de disolverse. En mi propia creación supe extraviarme para volver a verme en los retornos.